A ver, a ver, a ver, Luis Guillermo, 150 viajes en un año pagados con el dinero de todos y todas las mexicanas. No te equivocaste, serán 15. No, no, no. 150, mi querido, mi querido Vicente. A la más o menos al orden de 10, por lo menos cada mes. Prácticamente la faraona del INAI, Julieta del Río Venegas, mi querido Vicente. Está sentada mucho más tiempo en los asientos de los aviones que en su silla del INAI. A menos que con la tarjeta del INAI le pague a su familia o a sus amigos, también puede pasar. Pero esto me lleva, esto me lleva, mi querido Luis Guillermo, a insistir. Si en el INAI son el Instituto de la Transparencia, no nos mereceríamos los mexicanos y mexicanas que digan, tienen razón, en aras de la transparencia, aquí están todos los estados de cuenta de todas las tarjetas que tienen todos los funcionarios de este instituto. Y así nos diéramos cuenta si pagan o pagaron viajes, si pagan o no pagan su supermercado con la tarjeta del INAI, o si piden un trabajito ahí con final feliz en algún table, porque, ojo, el que la hace una vez, la puede hacer dos veces. Entonces, habría que revisar más, porque nos podríamos llevar una sorpresa. Si estos del Instituto de la Transparencia no acceden a entregarle a los mexicanos y a periodistas independientes como tú, como nosotros, los estados de cuenta, pues no hay autoridad moral y dejaría de tener relevancia un instituto como el INAI. Y le daría la razón al presidente Andrés Manuel López Obrador que el INAI sirve para pura chingada.